¿Cuál es hoy el principal problema que enfrenta el Amazonas y que ha aumentado la deforestación? Lo primero que hay que reconocer es que la deforestación es un enemigo permanente y tristemente muy efectivo la Amazonía. Y lo digo porque en los últimos 40 años se ha perdido de territorio amazónico el equivalente al territorio de Francia y Alemania conjuntamente. Y aparte de eso, la Amazonía es un territorio muy grande, es un territorio casi tan grande como los Estados Unidos sin Alaska y tiene cerca de 50 millones de personas que la habitan. Necesita que creemos soluciones basadas en la naturaleza para que las comunidades reciban ingresos y tengan el desincentivo de ser llevados a talar bosque o sencillamente hacer una expansión irregular de la frontera agrícola o ganadera o que también sean tentados por la minería ilegal o por los cultivos ilícitos. ¿Qué se requiere para articular este tipo de iniciativas con todos los países que están involucrados que hacen parte del Amazonas? Porque tal vez algunos tendrán una voluntad política mucho más amplia que otros en comprometerse a este tipo de iniciativas. Por un lado está la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, y lo otro que es muy importante es el Pacto de Leticia, que fue convocado y liderado por Colombia y que se suscribió en septiembre del año 2019. Y es la demostración de que se puede elevar al rango de jefes de Estado una acción de coordinación en tener información, en proteger las comunidades, en desincentivar la producción ilegal de maderables. ¿Cómo se puede trabajar, digamos, ya cuando se trata de compañías grandes que adquieren productos de áreas deforestadas, pero que tal vez no tienen el monitoreo adecuado para identificar de dónde vienen esos productos o también, digamos, de la responsabilidad o de las acciones que podría tomar el sector financiero cuando financia este tipo de proyectos? Tiene que haber una sanción social a quienes están deliberadamente adquiriendo productos que provienen de la degradación de estas áreas. Y yo quiero decirlo de manera más clara. Si, por ejemplo, el mundo decidiera hoy mismo apagar toda la capacidad energética derivada de combustibles fósiles, seguiríamos estando rezagados frente a la meta de reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. ¿Por qué? Porque el mayor reto que tenemos adicional a la transición energética es bajar de 12.5 gigatones de CO2 o de gases de efecto invernadero a cero en el año 2030. Y eso solamente ocurre por tener una conservación efectiva, luchar contra la deforestación, sancionar a quienes están en las prácticas de ecocidio, pero también en generar negocios sostenibles. Y parte de la lucha contra las amenazas que tenemos hoy en la Amazonía, es una pregunta que nos hemos hecho constantemente, ¿cómo hacen para llegar maquinarias amarillas que pesan decenas de toneladas a los lugares de más difícil acceso? Primero, pues eso no viene volando por los aires, ni mucho menos teletransportado. Alguien facilitó la logística para que esa maquinaria esté allí. Y aparte de que esté allí esa maquinaria, ¿quién la instala? Entonces, ahí tiene que haber un contubernio también en los que están instalando esas maquinarias que son utilizadas para la minería ilegal o para otras actividades. Y muy particularmente nos hemos dado cuenta también que hay personas que para operar esas máquinas necesitan tener un nivel de conocimiento probado. Entonces, parte de la iniciativa Concordia por la Amazonía está elevando esta preocupación y estamos buscando que las empresas que producen maquinaria amarilla tengan más herramientas de control y de restricción para que no terminen sus máquinas en los territorios que son de ecosistemas diversos, que son riqueza de biodiversidad, destruidos. Presidente Iván Duque, muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo para este especial que estamos haciendo en Foro de la Voz de América. Un saludo muy especial para ustedes y estaremos de nuevo muy pronto.